... ...porque el fútbol inclusivo es lo mejor que hay en el mundo... ...bueno para poder jugar y ser todos compañeros y amigos... ...que lo importante en el fútbol es ser compañerismo y la amistad... ...para ellos es una experiencia única y bueno... ...llevan soñando con ello desde que se lo dijimos... ...y hoy más de uno se que no ha dormido... ...jugar entre nosotros y conocer gente... ...y esas cosas... ...a mí me ha parecido la actividad... ...o sea, un sueño despierto... ...ha sido una pasada... ...sois encantadoras como los que más... ...súper comprometidos y súper repetidosos... ...me ha encantado, me ha llenado mucho... ...me ha hecho aprender, me ha hecho tener más paciencia... ...vamos Burgos... ...Ávila, Ávila... ...un, dos, tres, ¡Cabalco! ... ... ... ... ... ... ... ...